El próximo 22 de octubre los que amamos la tecnología tenemos bien marcado en rojo en el calendario o nos hemos puesto una alerta en el smartphone porque es la presentación de los Huawei Mate 40 Series, los últimos teléfonos de Huawei con microprocesador Kirin. Esto ya está confirmado, esto será el primer punto. Y es que hay 5 puntos donde creo deberíamos poner el foco y serán esos puntos que marquen un poco el futuro de Huawei porque esa presentación es de alguna forma el punto de inflexión donde morirá Huawei para renacer con un sistema operativo propio, quién sabe si una colaboración con un famoso fabricante de microprocesadores y ojo que 2021 alguno lo podría tintar muy oscuro pero puede ser un año muy bueno para Huawei. Bien, te voy a hablar principalmente de qué nos puede llegar a ofrecer esos Huawei Mate 40 Series en cuanto a innovaciones tecnológicas. Bienvenidos a Movizona. El primer punto como os he comentado es el adiós de Huawei a HiSilicon Kirin, su división de microprocesadores. Y tú dirás, ¿pero esto está confirmado? Sí, desde el pasado 15 de septiembre Huawei ya no desarrolla nuevos microprocesadores, el último será un Kirin 1000 o Kirin 9000, incluso lo ha llegado a llamar algún medio, que va a ser fabricado por TSMC. Y el problema es ese porque TSMC es el principal socio para la fabricación de microprocesadores. Kirin, no el único, pero sí el principal. Así que ya no podrá hacerlo por el veto. Por tanto, la única salida o qué casualidad tiene que ver con una empresa estadounidense, os está apareciendo ahora mismo un vídeo, chal de un vistazo, Qualcomm con sus Snapdragon, y no, no es ninguna locura. Si bien Huawei podría haber buscado alguna solución intermedia, MediaTek, Exynos, ninguna ofrece la capacidad que tiene hoy en día TSMC o Qualcomm, y sobre todo no ofrecen esa fiabilidad en el proceso de litografía de fabricación en 5 nanómetros, que es el futuro más inmediato. Qualcomm está con ello, Samsung está con ello, Apple está con ello, y Huawei no se puede quedar atrás. Así que ese microprocesador, como se vaya a llamar, será el último Kirin en los Huawei. Bien, vamos a hablar ahora del tema diseño, que parece, va a cambiar un poco en cuanto a lo que vimos en 2019, pero va a seguir habiendo una diferenciación clara. Uno, con pantalla plana, en este caso sería el Mate 40, y otro, con una pantalla muy curva, una curva más pronunciada, aunque por suerte parece que no tanto, ahí ya os dije que se pasaron, como la del Mate 30 Pro, es más, han podido recuperar los botones de volumen. Y dadle también la bienvenida en la gama Mate a los agujeritos. He hecho un agujero doble, espero que tengan un buen desbloqueo facial. Por otro lado, el encapsulador de las cámaras es... Yo creo que Huawei no pone toda la trasera llena de cámaras, un poco por vergüencita, para que no digan nada de ellos, ¿no? Para no crear polémica. Pero es que el encapsulador, miradlo, es exageradamente grande. Por suerte, esto parece que tiene un sentido, sensores muy grandes, tecnologías, pues bueno, que ocupan su espacio. Por ejemplo, se habla de una cámara telefoto que ofrecería una resolución de 80 megapíxeles. Hay teléfonos de gama alta que se lanzan con un zoom óptico, por ejemplo, de 3 aumentos, de 8 megapíxeles. Pues ese tendría 10 veces más resolución. Luego, esto ya lo hemos visto, tendríamos una lente principal de 50 megapíxeles, un sensor de esa resolución, pero ojo, porque estrenaría una tecnología llamada Liquid Lens, que entre otras cosas haría que este Mate 40 Pro contara con el enfoque más rápido del mercado. Cuando lees todas estas tecnologías que pueden acabar llegando con estos dispositivos, te da todavía más rabia toda la problemática que hay, porque quieres probarlo. Pero claro, toda esa innovación, todo ese desarrollo, toda esa investigación, tiene un precio. Y es que parece que el Mate 40 Pro costaría en su versión base unos 1.100, 1.200 euros. Que bueno, es básicamente el precio en el que se están moviendo Sony, en el que se están moviendo Apple, en el que se están moviendo Samsung. Entonces, pues tampoco nos extrañaría más teniendo en cuenta que el año pasado el Mate 30 Pro costó 1.49, 1.100 euros. Así que, bueno, no terminaría de sorprender, pero obviamente es mucha pasta. A todo esto hay que añadir que podría haber una versión Pro Plus, o esa versión podría ser, ya sabéis, una Porsche RS Mate 40 Edition. También podríamos tener una carga rápida de 66 vatios. Y por supuesto, nada de GMS, de Google Mobile Services, pero sí HMS, Huawei Mobile Services. A ver, ¿qué quiere decir esto? Pues que de momento no vamos a poder contar con los servicios de Google. Y sí, sé que existe la posibilidad. Le mando un saludo a Eloy Gómez. Os dejaré su último vídeo en la descripción acerca de este tema. Sé que se pueden instalar los servicios de Google. Yo, en el P40 Pro Plus que tengo, los tengo instalados. El problema es que a veces falla. A veces se cierra una aplicación de Google, hablo, no termina de funcionar. Y no funciona únicamente bajándote la P.K. Necesitas sí o sí los servicios de Google. Entonces, mientras siga habiendo este problema, habrá personas a las que les dé igual porque me dirán, es que yo no utilizo nada de Google. Pero la gran mayoría de personas, entre las que me incluyo, necesitamos estos servicios. Y estos M40 y M40 Pro no van a ser una exención. Sí o sí, vendrán sin los GMS. Y llegamos al último punto. De aquí a unas tres semanas aproximadamente, hay elecciones en los Estados Unidos de América. Donald Trump versus Joe Biden, el que fuera vicepresidente de los Estados Unidos. Esto no es una ciencia exacta. Es decir, no quiero afirmar aquí, porque sería mentir, que si gana Donald Trump va a ir a peor la cosa, se va a solucionar, seguirá como hasta ahora. Y tampoco quiero afirmar que si gana Joe Biden, de la noche a la mañana, cuando tome posesión, no sé si será en enero, automáticamente se acaba todo, se levanta el veto, todos felices, happy, GMS, para absolutamente todos. Tampoco quiero decir eso, porque obviamente, primero hay que ganar las elecciones, tienen que pasar, y quien acabe siendo el presidente electo, pues tendrá que seguir, bueno, un poco la negociación y ver en qué posición se quedan China y Estados Unidos. Si siguen enfrentados, si se dan la mano, si esto se acaba solucionando, si desaparece esa famosa lista donde hay numerosas empresas chinas, si China, al final, aprueba y lanza, que creo que ya la tiene preparada, una lista similar, con empresas estadounidenses marcadas ahí con una X, el caso es que este es el quinto punto donde hay que poner el foco, porque todo puede estar genial, puede ir maravilloso, estupendo y fantástico, pero si al final esto acaba siendo como hasta ahora, es decir, que sigan teniendo el veto ahí muy presente o vaya a peor, pues cabe la posibilidad de incluso Huawei deje de lanzar teléfonos en Europa y en América, Latinoamérica, porque en Estados Unidos no los lanza. Lo cual sería muy extraño porque están apostando muy fuerte por su Huawei App Gallery, que sé que no tiene todas las aplicaciones que nos gustaría, pero ojo, cada vez tiene mejor pinta. Un poco más, os dejo como siempre todos los enlaces y fuentes en la descripción, no penséis que esto es el fin de la compañía, sino que es, como os digo, un punto de inflexión. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que os hayáis divertido, entretenido, y nos vemos en próximos vídeos. Ojo, que mañana hay presentación de Apple. No digo más, os espero en La Manzana Mordida, en redes sociales y en el directo que harán en el canal de YouTube. Y os espero también aquí, en Bobistona. Chao. 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 Chao.